¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 del mes de noviembre de este año. No te puedes perder esta gran aventura. ¡Una mirada de Dios en los matrimonios del MPA! ¡Los esperamos! No te lo puedes perder, estén atentos a las inscripciones. ¡Se abrirán muy pronto! ¡Unidos todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Juan 10.10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!